Bueno, hoy voy a hablar de un disco perdido Rosita la Vitrolera Tango Por Rosita la Vitrolera, acompañado de su conjunto Bueno, acá está el disco Antes de escucharlo, quisiera hacer un comentario Sobre una nota que fue publicado en el 2010 Sobre este disco Que dice ¿Quién es esta cancionista, Rosita la Vitrolera Que grabó un disco 78 Víctor Con los temas Rosita la Vitrolera y Rompe Esquinas Milongas? Bueno, sigue la nota y dice Nadie sabe nada de este disco ¿Existe o existió? Le contestan Alguna vez yo lo vi Sigue la nota y dice Me resisto a creerlo que nadie sabe Quién era Rosita la Vitrolera Nadie tiene el disco 78 Que mencioné Bueno, se ve que le contestan también Dice, bueno Te indico que estoy en la búsqueda De Rosita la Vitrolera en Google Que la inquietud es encontrar la letra de ese tango Que firma Ricardo Otero Bueno, también sigue que dice Sobre el disco que presuntamente se grabó No tengo ni la más mínima idea Bueno, se ve que el disco este está perdido Y nadie sabe de este disco Bueno, yo quise averiguar de Rosita la Vitrolera No encontré datos para nada Lo único que pude sacar La fecha de grabación Por número de matriz Que tengo otro disco Y bueno Por los números Fue grabado en junio De 1960 Bueno Bueno, antes de escuchar el disco Este disco hace 30 años que lo tengo Un día se me dio por revolver Y encontré Y fui curioso Y quise saber quién era Rosita la Vitrolera Bueno El resultado terminó en un video Bueno Espero Que ustedes encuentren a Rosita la Vitrolera Y bueno Vamos a escuchar el disco Y nos veremos en el próximo video En el arte de la cuerda musiquera Soy estrella para los fiolas del café Mi agofina con mis filchas dominguetas Porque manllo la farándula tanguera Por los discos que he pasado Y que rayé Con mi pinta Gano el mango donde quiera Voy al feca Y campanero el mostrador Y en el palco Que es mi pista milonguera Con mi cancha Yo me abajo la pollera Cuando juro que hay algún relojeador La muchachada del peca Me grita de esta manera Rosita la Vitrolera Mándote un disco de amor Y le meto la peca Y le meto la peca Y algún tango de la guardia del chile Se dos muera con los puntos que lo esperan Y hay que ver Como se pone la vidriera Pa' bicharlo la vitrona Yo crequé Es mi pinta de bajar a mi zonguera La que lleva mucho punto al bodegón Se me aplaude Lo mismito que si fuera Con mi cancha Yo la prima cancionera Sin que sepa yo Ni mingas de canción La muchachada del peca Me grita de esta manera Rosita la Vitrolera Mándote un disco de amor Y si le meto la peca Haciéndome la cabrera Me dice Ponía de lienzo Que es un disco flor y flor No hay estrella en la faranda tanguera Por los discos que pasan Pero por el hecho Y que rayen No hay estrella en la faranda tanguera No hay estrella en la faranda tanguera No hay estrella en la faranda tanguera